Música Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a hacer un desafío, desafío de viaje al infierno Bueno, deberemos terminar una misión de Outreak en dificultad de pandemia para que nos den un amuleto Así que vamos a darle Hemos cogido en este caso a As, le he cogido con C4, también le he puesto láser Vamos, que vamos bien armaditos Vamos a ir un poco más a tope Me voy a agachar porque seguramente mis compañeros van a disparar por encima mía Cuidado No te preocupes, no te preocupes, amigo, ¿vale? No me amines con esa cara Tengo que tener mucho cuidado de que no me... Peggy, no es la verdad Explota, explota para mí Explota Quiero que explote, se ha dicho Ahora, gracias Vale, pues vamos a ver qué tal La verdad es que la misión ya la he conseguido Vale, en plan ya he hecho el desafío Pero lo malo que no lo tenía... Bueno, no lo estaba grabando, así que... Bueno, pues no está hecho en sí Explota, explota, explota para mí Ahí Vale, tenemos un... Ahí está, una eriza Voy a coger la mierda de este y a regalar Vamos a ver dónde aparece Voy a quedar aquí con Jean Que pasa hasta a ver lo que hace Vale, eriza muerta Uf, lo que yo digo O sea, no me matan los enemigos Me la pegan todos los aliados Ok Ya podían controlar un pelín más, ¿sabes? Pero bueno Venga, compañero Dar la vida Vamos Tiene que ser en modo pandemia, ¿vale? Así que... Pues... Por eso es lo malo Modo pandemia, obviamente Es mucho más complicado Y encima con el tema del fuego, amigo Pues... Caen el lita en rama Claro que sí, dos, compañero Voy para el lado izquierdo Tengo un miedo a los míos, sinceramente Quiero ir directamente para adelante Y que sea lo que dijera ¡Pi! ¡Pam! ¡Puñala! Explota Explota Venga, crack Veniza por mí Explota para mí Explota Me encanta cuando explota, señor Me te da una satisfacción, tío Y para todo la quito Mate, ya, hombre Vale, a ver si vienen mis compañeros Tenemos que salvar a la doctora McIntosh Me encanta acuchillarlos ¡Hostias! Gracias Vale, tenemos que hacer una pequeña pelotilla Quienes explotar Y más que cuando tú disparas a los demoledores Obviamente te puedes explotar a ti mismo, ¿vale? Y a tus compañeros Porque hay fuego, amigo Pero bueno Si hay enemigos Pues... Mueren Mueren bastante Vale, ya ha dado a la... Sí Ya han activado Me he dicho Ya han rescatado a la doctora Así que hay que darse mucha vida ¡Vamos, compañero! Un buen like Como siempre digo Se agradece Y da mucha suerte Ya que esto Deberíamos pasarnoslo O eso... Espero Me ha dado mucha rabia Porque en una de las partidas Estábamos en el último... En la última fase Es la de matar a... O sea, salvar a Jägger Y quedaba en nada 20 segundos Cuando cojo Le tiro una voladura A un enemigo Que había cerca del rehen De Jägger Y me lo cargo Y por acaso La misión ¡Váyela! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga! ¿Cómo que tan alto la? Perfecto Vale Pues están todos aquí, ¿eh? Tiene un hurra aquí A ver si nos persigue Sí Perfecto Venga, viene más gente Se irán por el techo Muere Muere Ahora sí Ahí hay un explosivo Perfecto Aprovechamos para salir un poquito El rehen está perfectísimo Vale, 50 segundos solamente What the fuck Un poquito de fuego, amigo Gracias Vale, tenemos aquí la pava esta Vale, hemos hablado a nuestro compañero Que lo estaban aclarando ¡Venga, venga, venga, compañero! ¡Hostias! La que me ha liado de mi compañero ¡Cuidado! ¡No! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Pero no me pegues, tío! ¡Uh! ¡Venga, palo yo! ¡Hostias! ¡Oh, me tiraron! Gracias Sinceramente me han quitado más vida Mis compañeros Que los enemigos Vaya Gracias, amigo ¿Ves? Es que le está pegando más el tío Que otra cosa Vale, sí que sí Compañero Aguanta Vale, no me dispares más por la espalda Por favor Ni por la espalda Ni por el frente Vale, no me dispares A ser posible Pues lo cojo yo Que soy el más Cuenta un poquito Compañero Soy el más lento Soy el más rápido Ah, me lo cogen ellos Vale Se han cogido toda la vida Madre mía, loco ¿Dónde han quedado mucha vida? Smaser for me, ¿ok? Déjame matar a mierda Smaser, amigo Es que es míralo Vete conmigo, cabrón Cabronazo Ahí está Normal Es que ¿para qué se te ocurre dejar eso ahí? Vale Primera Creo que son tres, ¿vale? Aquí en esta dificultad ¿Ya han tirado uno? No, no, no Vente conmigo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene, Maserati? ¿Qué viene? ¿Qué viene aquí? Cabronazo Venga, venga, venga Estirate contra mí Venga Ahí está Envísteme Hay que ir a salvar allí Yo, ¿no soy capaz de salvarlo o qué? Y Compañero Doc Chiquillo, sálvalo Madre mía, que se mata Se ha matado Se ha matado al niño A muerte Perfecto Ahora sí Contra Apex ¡Hostias! Qué vieja me ha pegado, ¿no? Pues voy a olvidar Que creo que estaba Por aquí, cerquita Bueno, en verdad no Suele que matar a este Y no me voy a coger la vida Porque es tontería Vale, ya está muerta Salva tú Eh, sale más gente ¿Hay otro Apex? Sí, hay otro Apex Sí, pues ahora sí que sí Joder, loco Madre mía No, sí, venga Madre mía Qué manera la gente Con el fuego, amigo, tío Chiquillo Que estaba quieto Madre mía Estaba quieto Cierra, compañero Venga Espero que no se maten entre ellos Porque el fuego, amigo Es Venga, pasámoslo ya Vale Pasamos la primera parte De la misión Aquí está la doctora McIntosh Y así es como se salvó Escondiéndose De los infectados Lo hizo bastante bien Sinceramente Eso sí No sé cómo se quedó Ahí en ese Bueno, en ese lugar Donde la hemos encontrado Sin que nadie lo viese Pero bueno Ahí llegamos nosotros Ahí se es Leon Salvando a la otra McIntosh Madre mía Y ahí está Finca Salvándose Mira, una buena cinemática Mola mucho, sinceramente Venga, esta me la quedo Ala Captura de pantalla hecha Bien Habréis visto un corte Bueno, en el vídeo Y es porque nos han matado Varias veces Nos han puesto aquí Uy, va Espérate, espérate Toma Uy, como lo has quebrado, loco ¿Le he pecado a Apex? Pues nada No le he pecado a Apex ¿En serio? ¿Le he pecado a este? Ven aquí ¡Cacho mierdas! ¡Cacho mierdas! ¡Explota ya! Nos han matado varias veces Pero bueno Como hay un checkpoint Que es justo ahí atrás Pues nada Nos toca aquí atrás Vale, pues ahora sí Vamos al lío Voy a por el rehén Lo cogemos Fíjate, ya hemos intentado Esta misión tres veces O sea, tres veces ¿Vale? Y todo por Doc Que es muy malo el jugador, tío Pero bueno Creo que si no nos pasamos esta Pues no van a hacer nada más Vaya Porque ya llevamos tres intentos Y hostias Una vez, vale Dos, vale Pero es que ya van tres Y cansa Cansa, vaya Esta sería la cuarta partida Mira, es que ya Mackintosh dice ¡Mackintosh! ¡Hombre! Recuérdame de antes Le he dado ahí Para que no explotara, ¿vale? Gracias Vale Ya estamos aquí Muerto Vale Pues vamos a recoger esto Ponemos aquí Lo que haga falta Y nos preparamos Para la masacre Vamos, compañero Venga What the fuck Cuatro orizas, loco ¿Pero estamos locos o qué? Cuatro orizas Toma por culo Por lo menos Sí, por lo menos me ha cargado Pero me ha... ¿A qué precio, sabes? Vale, muerta Eh... Vida Te ha cogido toda la vida Tío, ¿en serio? Uf, pues te ha sido corta, ¿eh? Pero, hostia Tú te crees Cuatro orizas, loco Voy a coger balas En plan Estamos locos ¿Qué? Hemos sido engañado Venga, compañero Dale vida Venga Abrir Dale a abrir Abre usted Queremos esta aquí Y nada Lo dicho en todas las partidas Que lo he dicho Nos ponemos una derecha Otra a la izquierda Ambos tirados Ahí está Y ambos, bueno Tirados por el hecho De que así El compañero que está Atrás nuestra Que es un tercero Seguramente en este caso Sería Doc también ¿Ves? Está en el medio Y él dispara a través de... Bueno, encima Por encima de nosotros Nos hacemos de mutuo apoyo En plan Cuando yo no pueda disparar Pues él debería... ¿Veis? Tiro por encima mía Eso es lo que tiene que hacer dos, ¿vale? Simplemente es cubrir cada zona No sirve de apoyo Venga, ahí todo el tiro Venga, compañero Que muere ya, hombre Muere ya Regale, gracias Vale, siete segundos Aquí están un poco liadillos Venga Vamos, vamos, vamos Ah, no tengo munición Venga Uno, dos Oh, fuck Aguanta, compañero Uno, dos, tres, cuatro Perfecto Perfectísimo Muy bien Venga, ready, compañeros Lo que voy a hacer va a ser Ir a tope Pero a tope para adelante ¿Vale? Venga, compañeros Voy a despejarle un poquito el camino Wtf, me está empezando a pegar Me está empezando a pegar una de hostias impresionantes Cuidado, fuego amigo Fuego amigo Cuidado No mata a nadie Pero bueno Se han asustado Que lo flipas Vale, aquí es cuando empiezan a venir ya en plan en marabunta pero extrema Y Jhin que se tiene que dar Tiene que darse atrás la Jhin Venga, 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 venga Uf, vale, me he salvado por aquí Si yo El que, digamos, cuando llegamos aquí Como que el respawn de enemigos se para ¿Vale? Porque si nos quedamos en ese túnel Empiezan a venir todos Empiezan a venir todos de manera infinita Vale, Jhin se la van a fukear Go Jhin Vamos a decirle a Jhin que venga porque está allí en la parra, ¿sabes? Vale, está todo despejado What the fuck, ¿por dónde cojones va? ¿Dónde va, amiga? Está todo perdida Madre mía, no está perdida la Jhin Pero te voy a ir por ella porque a ver si se va a ir de la partida o algo No sé, ir hasta aquí No sé, la verdad es que es un poco raro, ¿no? Vale, ya vení, ya vení Ah, creo que iba a buscar algo Vale Pues venga, hasta aquí hemos durado las cuatro partidas anteriores Así que esta vez prefiero que... Bueno, prefiero no Espero que ganemos sí o sí, sinceramente Siempre nos matan por ese señor de aquí, ¿vale? Por Samo se llama Es que es un nivel bajito, ¿vale? No le echo la culpa, es un nivel muy bajito Y lo entiendo Venga Estamos listos Vale Lo primero del todo, Apex, ¿vale? Sí o sí Me lleva la pava esta Vámonos No me explotéis al... Cacharro ese cerca mía Si nos cargamos a Apex Joder, en serio ya Ah, que no me lo he llevado Vale, vale Vale, un alfa muerto Muy bien, muy bien, muy bien Ya te los han matado Porque ya han venido, que si Dos Apex Un Smaizer Y así todo el rato Ahora la verdad es que Ha habido solo una Vámonos Vale, fíjate Antes hemos tardado Literal Más de 10 minutos Chavales Más de malditos 10 minutos Pero bueno Por fin nos lo hemos pasado Aquí nos extraen ya Muchas gracias, Kruk Nos llamamos a Doctora McIntosh Good job, team Yo a pistola Vámonos, loco Ahí está Jager Uy, ¿qué pasa, loco? Vámonos para casa Tomarnos un... Unos refrigerios La madre que nos parió Vale, pues por fin Nos lo hemos pasado Ha sido bastante más complicado De lo que pensaba No porque fuese difícil Que también Sino por el hecho De que en todas Ha sido por culpa de Doc No usaba bien su habilidad Y cuando lo hacía Nos la leaban pardísima Pero bueno Por fin, está pasado Y ahora A ver el camuflaje A ver si nos lo han dado Primero hay que recogerlo Tendré que reiniciar seguramente Viajar al infierno Obtener Vamos a ver si nos lo han dado Compañero Aquí no era Era en amuleto Amuleto Venga, venga, venga Que lo quiero ver Este es el alete Pues no No me lo han dado Vale, pues nada Reinicio Y lo vemos Bien, pues aquí lo tenemos Ya he tenido que reiniciar Un par de veces Porque no aparecía Es este de aquí Demoledor estilo chibi Y como veis Está en movimiento La verdad es que está Bastante chulo Sinceramente Bueno, el movimiento Tiene como animaciones Y cositas Eso sí Me esperaba Esto mucho más No sé Parece que está muerta Pero muerta No sé Que está sin colores Sinceramente Madre mía Compañero Que cara me llevas Crook Pues por lo que se ve Y se ve Mira, os voy a mostrar aquí Van a meter un chibi Para cada personaje Veis aquí el Grunt Aquí está el Breaker Aquí está Apex Aquí está Eriza O Router Y aquí El Demoledoro Van a meter Uno de cada Así que nada Simplemente a esperar Una semanita Para cada ello O sea, para cada ello Para cada uno de ellos Y nada más Sinceramente Espero que les haya gustado Si ya se ha sido Muy bien Y suscribiros En el siguiente vídeo Adiós Adiós